Buenos días chicos, ¿cómo están aquí una vez más para continuar trabajando en nuestras clases virtuales? El día de hoy vamos a tener como tema, reducción de figuras geométricas. En el curso de geometría, ya ustedes me conocen, yo soy Miss Trinidad. Muy bien chicos, reducción de figuras geométricas. Es la transformación por la cual el conjunto queda dividido por un número y sus dimensiones. Disminuye dependiendo el valor de este número. Ejemplo, en la siguiente figura el segmento AB ha sido reducido en la mitad. Por lo tanto, si AB es igual a dos unidades, entonces AB es igual a una unidad. ¿No? Vemos aquí que el segmento AB está ocupando dos cuadros, dos unidades. Cuando hacemos el reducimiento AB, ya solamente ocupa una unidad. Ahora aquí dice, Manuelito piensa en fabricar una máquina que puede reducir el tamaño de las cosas para poder reducir el auto de su papá y jugar con él. Como vemos aquí, está la máquina. Aquí vemos el auto grande y aquí está reducido. Muy bien, ahora aquí tenemos la actividad, ¿no? Que dice, en el siguiente gráfico, encierra la figura que ha sido reducida en la mitad del original, color verde. ¿Cuál mide AB? Aquí vemos la figura AB, esa de verde, y la vamos a reducir. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ir haciéndola más pequeña. En ese caso tenemos aquí cuatro unidades, luego tres unidades, y terminamos en dos unidades. ¿Por qué? Terminamos en dos unidades porque como la mitad de cuatro es dos, ya estamos empezando con cuatro unidades y la mitad es llegar a dos. Como vemos aquí en el siguiente gráfico. Aquí tenemos otros ejercicios donde vamos a hacerlo de la misma forma. En el siguiente gráfico, encierra la figura que ha sido reducida a la mitad del original, color verde. ¿Cuánto mide AB? Aquí tenemos que AB mide cuatro unidades. Entonces, tenemos que llegar a la mitad. ¿Cuál será la mitad de cuatro? Ahí vamos a encontrar la respuesta. En el otro ejercicio dice, en el siguiente gráfico, encierra la figura que ha sido reducida a la mitad del original verde. Aquí tenemos que la original está midiendo seis unidades. Tenemos que encontrar la mitad de esta figura. Igualmente, en el siguiente gráfico, en el siguiente gráfico, encierra la figura que ha sido reducida a la mitad del original, color verde. ¿Cuál? En el siguiente gráfico, encierra la figura que ha sido reducida a la mitad del original, color verde. Entonces, la mitad. Vamos a encontrar la mitad. Aquí también tenemos otros gráficos para resolver. Nos tenemos que guiar de AB en color verde para reducir según las unidades que encontramos a la mitad. Muy bien, chicos, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Las baterías son intensivas, por eso.